Mira, ahora estoy en un canal y me encuentro con esas hojas que flotan, pero veo las flores, no sé si las puedes apreciar, y se llaman Flor de Lis. Este es un canal, como tantos que hay acá en Hamburgo, esta es la calle, la avenida, acá hay casas. A ver, voy a cruzar a este otro canal sin cuenta más. ¡Wow! Acá hay más. Mira, ¿ves? Se parecen cuando tú estás en una fiesta, en una piscina, y ponen flotando, pero de mentira, de plástico. Pero estas son las reales. Mira esa belleza. Están hermosas. A ver, vamos a acercarnos un poquito. Es una oficina, me parece. Pero a ver, voy a entrar por acá. ¡Uy, qué miedo! Ya, ahora estoy más cerca. ¿Ves? La flor de lis. ¡Hermosas! ¡Mmm! Una belleza. Bueno, algo más raro, bello, que encontré. ¡Aofídense!